¡Suscríbete! En forma llega gracias a Universe Nutrition, UN, la excelencia en nutrición. Para entrenar los bíceps, también unas ligas de resistencia, como no, que te las puedes llevar en cualquier lugar. Es importante que entrenemos el cuerpo de una manera integral. No solamente hagas sentadillas o no solamente trabajes tus glúteos o tus cinturas, también tienes que trabajar los brazos. En este caso vamos a hacer una rutina que viene así. Colocas los pies a la mitad de la liga de resistencia y vamos a agarrar el agarre aquí al frente. Primer ejercicio, flexionamos y luego llevamos los brazos ahí, haciendo tensión en los bíceps. Es importante saber que el entrenamiento con ligas trabaja desde adentro hacia afuera. Trabajas acá 15 repeticiones. Una vez que llegaste a la número 15, vas a llevar abajo los brazos y desde esta posición trabajamos de manera alternada. Un curl alternado y así, que esté bien fluido. Uno por uno y completas acá 15 por cada brazo, es decir, 30 repeticiones. Es importante que cuando bajes, sientas el ejercicio. Ahora, ¿cómo lo vamos a combinar? Te vas a quedar solamente con una y las dos las vas a poner en una sola mano. Y desde esta posición solamente cargas todo con el doble de resistencia en uno de tus brazos. Y acá trabajas 15, como para rematar, que va realmente a quemar muchísimo. Y una vez que hiciste los primeros 15, lo pasas al otro brazo y lo completas aquí. Fíjate bien en la posición que te estoy enseñando para que puedas hacer el ejercicio en casa o en el parque. De esto, cuatro series estaría perfecto. Agradeciendo como siempre a UNX, la excelencia en nutrición. Y para trabajar la zona interna de nuestras piernas, me traje la liga de resistencia al parque. La voy a colocar aquí, justamente a la mitad de mi zapatilla, y voy a jalarla de esta manera. Ahora, ubico la pierna de costadito con el pie mirando hacia afuera y desde esa posición voy a llevarla hacia arriba y abajo. Ahí voy a trabajar en base todo a 20 repeticiones. Es importante que haya tensión en la liga de resistencia y que hagas el ejercicio. No por hacer, sino sintiendo realmente el movimiento, tanto cuando bajas como cuando subes. Ahora, una vez que hemos completado 20 repeticiones, nos vamos a quedar chiquitito arriba, contando por lo menos 10 más hasta que queme. Pero vas a repetir todo cuatro series.